Por la forma que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano, que papel desempeño contigo Mis santellas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño, conocí a otros que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño, se le vuelve a uno el alma de acero Nada más unos días o extraño, y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas, y estaba segura que tú eras mi estrella Pero vales igual que los otros, los tienes cortado en la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas, y jamás voy a andarte buscando He bebido y llorado por otros, pero a todo me fui acostumbrando Ese mundo está lleno de cosas, y te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas, y estaba segura que tú eras mi estrella Pero vales igual que los otros, los tienes cortado en la misma tijera No, 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 no.